Hola, somos Óscar y yo, en representación de los alumnos y profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, que junto a la Asociación de Comerciantes de Lavapiés y ahora también con Media Label Prado, queremos lanzar un nuevo proyecto piloto que se llama Innova Lavapiés y este se basa en reavivar los negocios del barrio Lavapiés que han sido tan afectados negativamente por este COVID-19. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, nuestro principal objetivo es acercar a esta comunidad, al gran mundo de las tecnologías digitales, a través del aprendizaje para que ellos tengan esos conocimientos. Y por eso nos centramos y los colaboradores que buscamos tendrían que tener, uno, pues que sepan de comunicación digital, es decir, pues de redes sociales, de web, para así hacer a estas marcas, a estos negocios más atractivos a los clientes. Y lo segundo es que supieran de rediseño de identidad corporativa, como por ejemplo el logo o los colores corporativos, para que pudieran transmitir los valores lo mejor posible de la marca. Entonces, con estas dos estrategias y siempre manteniendo la esencia tan propia del barrio de Lavapiés, pues queremos, estamos seguros de que en colaboración de CIVIPM, con Media Label Prado, y con la comunidad de Lavapiés, pues podremos crear una sinergia de ideas innovadoras, que de la mejor forma, pues ayudarán a mejorar las vidas de los barrios de Madrid. Y es básicamente eso.